Repsol y su fundación han reconocido el trabajo y la solidaridad de 10 entidades sociales y ONGs de Puerto Llano en un acto simbólico celebrado en el auditorio Pedro Almodóvar de la localidad. Las entidades reconocidas son las 10 que durante 2018 han sido beneficiarias de las ayudas sociales convocadas por el Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano y también Fundación Repsol. Asimismo a este reconocimiento se han unido las asociaciones destinadas de las recaudaciones de los dos últimos eventos culturales patrocinados por Fundación Repsol y el Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano. En el primer caso Aspades La Laguna y Aldabón y en el segundo Asociación de Parkinson y Enfermedades Neuronales de Puerto Llano. Rosa Juárez ha destacado que gracias a estos proyectos se está contribuyendo y apoyando principios universales como es la igualdad de oportunidades en colectivos en riesgo de exclusión social o principios tan básicos como la solidaridad. La directora del Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano ha recordado que la convocatoria de ayudas sociales va ya por su cuarta edición y supone una aportación anual de 30.000 euros por parte de Repsol y su fundación. Hemos tenido un acto de reconocimiento y de agradecimiento a las 10 entidades y asociaciones beneficiarias del programa de ayuda social de este año de Repsol y su fundación en el Complejo Industrial de Puerto Llano. Con todos sus proyectos, que todos ellos son proyectos preciosos, estamos contribuyendo y apoyando principios universales, por ejemplo, la igualdad de oportunidades para colectivos en riesgo de exclusión social, mundo de la discapacidad o principios tan básicos como la solidaridad con todos aquellos que sufren en un momento determinado y necesitan del apoyo. Se lo hemos dicho a ellos y esta aportación de Repsol en sus proyectos nos hace sentir orgullosos porque es la forma en la que hacemos realidad nuestro compromiso con el entorno, siendo partícipes de su gran labor social. Por su parte, la directora del Área Social y Voluntariado de Fundación Repsol, Lola Zamarra, ha expresado que gracias a este tipo de iniciativas se pueden llevar a cabo una de nuestras misiones, que es tratar de contribuir a que donde estamos presentes la sociedad vaya mejor. Para Fundación Repsol y para Repsol este tipo de iniciativas nos permiten llevar a cabo una de nuestras misiones, que es tratar de contribuir a que donde estamos presentes la sociedad vaya mejor y ayudar, sobre todo en este caso, con este tipo de iniciativa, a los colectivos más vulnerables. Es un privilegio poder trabajar, en este caso, a través de las ONGs premiadas, con los reconocimientos y sus proyectos, el poder colaborar a través de ellos y estar mucho más cerca de la sociedad de puertollano, en la que nosotros somos parte total de esta sociedad. Durante su intervención, la concejal de Bienestar Social y Participación Ciudadana, Ana Muñoz, ha asegurado que puertollano tiene una red muy extensa de ayuda y el hecho de que Repsol y Fundación Repsol formen parte de la misma es un síntoma de alegría. El ayuntamiento supone una gran alegría que Repsol y su fundación tenga bien acordarse y estar presente en el tercer sector de puertollano, para nosotros es muy importante. El ayuntamiento siempre está orgulloso, lógicamente, de sus políticas sociales. El tercer sector de puertollano es muy importante y tiene una red muy extensa de ayuda para todas las personas que necesitan cualquier tipo de ayuda en cualquier momento de su vida. Entonces, que Repsol también quiera participar de esta red que utilizan todos los ciudadanos de puertollano en un momento dado, es un síntoma de alegría. La presidenta de la Asociación de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, Sagrario Almodóvar, y la directora del Centro de Atención a Personas sin Hogar, Virgen de Gracia, Sor Petra Martínez, tomaron la palabra en nombre de las entidades y asociaciones presentes y agradecieron el compromiso y la implicación de Repsol y su fundación y reivindicaron la necesidad de seguir trabajando y apostando por el tercer sector social. Este año, las entidades seleccionadas han sido Cáritas Diocesana, la Asociación Española contra el Cáncer, Fundación Pinardi, la Parroquia San Juan Bautista, la Asociación de Esclerosis Múltiple, Cruz Roja, Fundación Fuente Agria, el Centro Juvenil Puerto Bosco, la Asociación de Afectados por Espondilitis Anquilosante y las Hermanas de la Cruz. Todos los proyectos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables, fomentar la integración social y atender las necesidades de colectivos específicos.